La caminata contó con la participación de un gran número de estudiantes, docentes, no docentes y miembros de diversas instituciones sociales. En esta quinta edición se recaudaron cientos de litros de leche que serán destinados a comedores infantiles de Capital, Lavanda y el interior de la provincia. Para el cierre se realizó un espectáculo musical y la entrega de regalos sorteados entre los participantes. La Facultad de Ciencias Exactas organiza desde Subsecretaría de Extensión el taller Crear mi propia empresa. Se realizará durante noviembre en la Cámara de Industria y Comercio. Básicamente lo que vamos a desarrollar es herramientas que nos permitan a nosotros obtener la información necesaria en el ámbito empresario para poder formular un plan de negocios. Este plan de negocios que hoy en día se habla mucho de ellos, pero en realidad el desarrollo y la formación de él es bastante complejo. Pero nosotros vamos a tratar de armar un modelo que a través de nuestras experiencias hemos ido desarrollando en los puntos básicos para que cualquier persona, empresario, emprendedor o alguien que quiera o que se dedique a la cuestión del asesoramiento o que quiera emprender o ver el mundo de los negocios pueda tener un modelo sencillo, simplificado, lo cual vamos a contener cinco encuentros, el cual va a empezar el jueves 9 a las 18 horas en la Cámara de Comercio. Vamos a comenzar con, digamos, este desarrollo sencillo. Si necesitan cualquier cosa, es a todas las comunicaciones a través de la facultad exacta. ¿Las personas que asistan tienen que ir con una idea sobre el negocio que quieren emprender? Sería lo preferible, pero no es necesario. Aquí van a emprender lo que es la herramienta. Vamos a hacer, como es un taller, vamos a hacer mucho trabajo, así que tienen que ir con muchas ganas de trabajar porque vamos a tener durante todo el tiempo que dure el curso, que son cinco encuentros, van a trabajar todos los días y todo el día. La Facultad de Ciencias Exactas organizó la Jornada de Responsabilidad Social Corporativa a cargo del profesor Wilson López Aragón, proveniente de la Universidad Católica de Cali, en Colombia. Acerca de lo que se considera responsabilidad social empresarial, es una actividad que va mucho más allá de la relación de la empresa con sus trabajadores, que involucra también, en este caso, a otros grupos de interés, que podríamos decir los socios, los proveedores, los clientes, y en grado sumo el medio ambiente, en general la comunidad en la cual se mueve la empresa y la sociedad misma a la cual sirve. Esto nos lleva a pensar en un marco mucho más ampliado de la responsabilidad social empresarial que ya no se circunscribe solamente a la empresa, sino al entorno donde ella interactúa. ¿Con qué acciones se puede demostrar que hay responsabilidad social desde una organización? Pues hay muchísimos indicadores que se podrían tocar en ese aspecto. Una atención a las necesidades y a los derechos de los trabajadores, una relación mucho más cercana y cotidiana con los proveedores, una relación mucho más cercana y cotidiana con los clientes, una conciencia acerca de los impactos que pueden generar los procesos productivos de las empresas con respecto al medio ambiente y una responsabilidad que le atañe a la empresa desde su quehacer en cuanto al modelo social. ¿En cuanto a las universidades, qué se puede decir acerca de la responsabilidad social que les cabe a las universidades? Las universidades tienen tres funciones sustantivas, una de ellas es la docencia, otra es la investigación y otra es la proyección, extensión o proyección social. En la medida en que la universidad esté en capacidad de cumplir con estas funciones sustantivas al interior de los procesos de formación de los programas académicos y que sobre todo sus programas académicos cumplan también con indicadores como calidad, cobertura, pertinencia e inclusión, estaremos hablando de responsabilidad social universitaria. En este caso la podríamos sintetizar diciendo que si una institución de educación superior puede generar la capacidad de cumplir cabalmente con la misión a la cual se ha comprometido a través de su proyecto educativo institucional, estaremos hablando de una responsabilidad social universitaria en la medida en que las universidades siguen siendo la conciencia crítica de la sociedad. Edunza Editorial Universitaria está participando en la octava Feria del Libro de Santiago del Estero en el Centro de Convenciones Forum. Las actividades programadas serán para el fin de semana, este sábado 4 a las 19.30 horas, en la Sala Paso de Uspallata. Se presentará el Diccionario Quichua-Castellano-Castellano-Quichua, variedad de Santiago del Estero, de la profesora Lelia Alvarez-Racín. Para el domingo 5 a las 19.00 horas, en la Sala Paso de Uspallata, Diego Golombek, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del CONICET, ofrecerá una videoconferencia sobre divulgación científica. En la misma sala, a las 20.30 horas, se presentará el libro Alfredo Goña, 6 visitas al taller del maestro. ¡Suscríbete al canal!